venimos a grabarles un vídeo aquí de del tren siempre lo hemos grabado cuando pasa el tren allí por el puente pero ahora le vamos a grabar exactamente como es esto acerca de subirse al tren espérame vamos a mostrar ahorita qué es lo que se tiene que hacer esto está de bajada enseñarles qué es lo que tiene que hacer para bordar el tren si tienes que comprar tu boleto ok vamos a mostrar ahorita con cash este es un billete de 20 de aquí de canadá ok por si no lo conocían en el frente y este el de atrás y son de plástico por ejemplo miren es transparente ok entonces ok se toca la pantalla vaya cinco tickets ya uno uno un ticket nada más de una persona y que necesito adulto de dos zonas el de dos zonas de cuatro dólares son cuatro dólares vamos a dónde está cash no vamos a poner el dinero no lo pones con el ok cuando es efectivo no más se mete el billete se lo come y dice que está esperando el proceso y ahorita como este es el este es miren el el ticket el boleto y me dio un puño de monedas y estas monedas son de dos dólares si ustedes la pueden ver este tiene tiene el oso esta es la la corona y esta es la cara uy me dio varias así que ahorita vamos a abordar el tren y lo que se hace es este se pone aquí no como se hace yo primera vez que vengo se abren las ok y después nos vamos para este lado este lado es para ir a a donde vamos vamos aquí vamos a metro town y estamos estamos aquí entonces vamos a agarrar aquí una dos tres cuatro cuatro estaciones y se va hasta allá miren hasta la waterfront ok vamos a bajar la escalera yo creo que ahí está el tren si eso es si no no ha venido vamos a trocar el tren de enfrente mira aquí estamos en una de las estaciones del tren ahora estas estaciones son viejas las estaciones bueno va a ser es vamos esto es el doble tren Ese tren se esta largo porque regularmente es normal de dos o cuatro vagones. Este es un vagón de un tren. Estas sonadas en una riqueza de dos o cuatro vagones de fondo ... ¡Ah! 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 The next station is 22nd Street. 11 kilometers of track to the Tri-Cities. Evergreen means go. Learn more at TransLink.ca slash Evergreen. Those hot dogs haul their way and move every single day during the convene I already had to gowyddauknewing.com on the side of the road There's a trailer Iもう at many frames per year on the front of the另 sob , and I'm not okay so right there's a trailer I already canned because seems it's the time to roll from this car Shut up Man Guillaumei ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta estación está en construcción ahorita. Ok. Vamos por acá. ¿Cuánto tiempo tienen construcción? ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya está en construcción. es la época cuando la gente está alborotada por estar comprando. ¿Tengo que hacer eso? ¿Por qué se hace esto? Porque si no, me cobran tres zonas. ¿Se cobran tres zonas? y yo tengo que hacerlo también bueno aquí este periódico siempre lo están repartiendo de gratis en las estaciones son dos clases de periódico que reparten